En esa casa del niño indígena, somos como nueve pueblos que benefician nuestros alumnos, nuestros hijos. Pero resulta que construyeron la casa del niño indígena y no tenemos ningún documento y nos dicen que ya se recibió la casa del niño indígena cuando el pueblo no tiene conocimiento de cuándo se recibió la casa del niño indígena. Por tal motivo, los ciudadanos de San Juan y aquí ya nos encontramos aquí presentes para exigir a que se repare la casa del niño indígena porque ahora sí que nosotros ya estamos acá disponibles hasta que nos den las respuestas, entonces nos vamos a caer. Porque acá no nos vamos a mover mientras que no nos den una respuesta en qué fecha nos quieren ir a reparar la casa del niño indígena. Porque nuestros hijos están sufriendo, ellos viven en casas particulares allá en Uyacila, tienen dormitorios particulares. Y aquí, cocina, cocina de veras que está pésima la condición que están viviendo ahí los alumnos. Por tal motivo, aquí el pueblo exige a que se recale lo más pronto posible este edificio para que los niños puedan vivir en un lugar como una ciudad. La empresa fue la que estribuyó este edificio a la hora, ¿no? Sí, la empresa. Y además, pues no, 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 no sabemos de cuánto fue el costo del edificio. No tenemos documentos a donde digan, no, pues, tanto fue evaluado este edificio. No tenemos ni nada, nada de documentos ahí. Por eso es que nos preocupa. Luego, el pueblo de Zincoy de Gila le preocupa porque, la verdad, pues, este, los niños están abandonados. ¿Y a dónde está eso de que dice el gobierno de que primero a los pobres y después, este, seguirá apoyando a los demás? Pero nosotros somos los más pobres, los más arrinconados ahí, este, de plano estamos abandonados. ¿Qué empresa fue la que dejó abandonada la obra? Este, la empresa Bicrola, segundo conmigo, porque de hecho no, es el que están en el pueblo para empezar a producir. ¿Y cuántos niños y de qué comunidades son los que están en total abandonada la obra? Este, pues, está la comunidad de Santa María Fosa, la comunidad de Tintepec, la comunidad de La Luz, de Blasco, de Sogochí, y demás, pues, comunidades que todavía están en el pueblo. Este, la verdad, pues, este, estos niños caminan lejos para llegar a la comunidad y ahora, pues, ahí están abandonados. ¿Qué desperfectos tiene la casa? La casa del niño indígena, pues, de hecho, en el techo está goteando, está goteando, según que metieron unos muebles ahí, pero los muebles que veras que están bien, están llenos de lodos, pues, porque todo el lodo que viene de arriba, pues, se está metiendo dentro de los edificios. Las autoridades del INPI, ¿qué respuestas les han dado? Pues, las respuestas que siempre que hemos venido dicen que hasta que nos den respuestas de México, porque de México es donde nos tienen que dar las respuestas. Entonces, siempre nos han traído así. Y hemos ido al INPI de la Tau, nos dicen, pues, que ellos no saben que fue directamente acá del INPI, de acá del Estado, de acá de Guajá. O sea, hace dos años que terminaron la obra, o que la dejaron, no se haya empezado a utilizar por los daños que tiene. Sí, por los defectos que tiene, no se le han metido en manos tampoco, porque, de hecho, nos han dicho que metiéramos los alumnos así, que le diéramos una breve limpieza. Nosotros, ¿cómo vamos a poder arriesgar a los alumnos de ahí metiéndolos así? ¿Cómo le dará cinco más padres? ¿Esta es una obra de CDI? Sí. ¿Dónde queda esta comunidad? San Juan de Gila. ¿Dónde queda? Este, queda... Bueno, pertenece al municipio de Ixtal de Juárez. ¿A qué tiempo queda la capital? De acá al pueblo son cinco horas. ¿Ya tienen ahorita cita, ya los salieron a atender? Hasta ahorita no nos ha tenido nada. ¿Repite su nombre y cargo de vos? Este, mi nombre es Vicente Francisco Pérez, este, tengo el salvo de agente municipal. Soy de la comunidad de San Juan de Gila, pertenece al municipio de Ixtal de Juárez. Bueno, este, así como dice aquí la autoridad, ¿no? Yo, este, soy de ahí, de ese mismo pueblo de allá. Este, pues es cierto, ¿no? Lamentablemente nosotros hemos exigido al instituto, traigo minutos aquí, por ejemplo, del 11 de julio, minutos del 8 de septiembre, 21 de octubre, 7 de febrero. Y esos minutos siempre, pues están, ¿no? De que se va a reparar, que estamos gestionando para que bajen los recursos. Y pues es un agotamiento, ¿no?, por parte de la comunidad. Han ido también a levantar, este, han sacado fotos, han levantado los, o sea, todo el despepto que tienen las instalaciones. Hay grietas, hay, este, gotea, hay lodo en todo el edificio. Son edificios que son más o menos como cinco locales grandes. Cocina, sala, comedor, dormitorio de hombres, de damas, todo está, o sea, en un abandono, ¿no? Los niños, lamentablemente, ahorita viven, este, cerca de la agencia municipal, un lugar, este, pequeño, la comunidad es pequeña. El único espacio que tiene es en la agencia. Ahí hay locales muy pequeños en donde los niños están arrinconados. Ahorita hay, en caso de los hombres que aguantan esas condiciones, en este caso, digamos, son 15 niños que logran quedarse en un cuartito como de 4 metros por 4. Entonces, este, los niños siempre, bueno, ellos tienen que dormir en un locker, este, de a 4 niños, todos en cada cama. ¿Por qué? Porque no hay esas, este, o sea, no hay ese lugar, no, apropiado para ellos. Los padres de familia, pues, unos que tienen un poco de recurso, venden un poco de frijol, maíz, pues, ellos llegan a pagar de renta, ¿no? Este, buscan en la comunidad porque, pues, para que sus hijos más o menos estén cómodos. En el caso de las niñas, es lo mismo, ellas, este, pues, sufren, ¿no? En las noches a veces les da miedo salir, en la oscuridad. Ustedes saben que en la comunidad es como allá, de repente se va la luz, hay veces que tenemos dos, tres días, se va la luz y no hay esas condiciones. Y de ahí los niños observan el edificio, ahí ven las lámparas solares y ellos anhelan, ¿no? En algunos momentos ellos dicen, no, quisiéramos irnos allá, ¿no? Allá por lo menos tenemos luz, tenemos, este, el equipo. Los niños ven la cancha, ven los edificios, ellos quieren, o sea, ellos requieren todos esos, este, beneficios para poder, este, seguir estudiando, ¿no? Los que están en la secundaria, este, caminan 30 minutos de la secundaria hasta donde está el comedor, el único local, más o menos, un espacio en la secundaria donde ya habrán que ver ellos, y, este, otros 30 minutos después del almuerzo a regresar a sus clases. Les dan una hora, 20, una hora y media los maestros para que logren ellos, este, tener esa, ese poder de ir a almorzar. En la comida otra vez, otros 30 minutos de ida y 30 de regreso, más o menos, una hora, una hora, 10 minutos de, de caminata en un recorrido, ¿no? En todo el día, pues, son dos horas aproximadamente. Entonces, los niños ahí caminan bajo el sol, bajo la lluvia, o sea, son, este, yéndolo por ese lado, ¿no? Yo creo que aquí en el Instituto Infi, pues, sí debe ver, pues, ya, ya la solución a esto, ¿no? Ya es mucho, o sea, el maltrato, todo lo que sufren los niños es demasiado, ¿no? Entonces, esa es la exigencia del pueblo, esa es la exigencia de la comunidad para que los niños, pues, puedan hacer un uso de ello, ¿no? Entonces, a eso se debe nuestra, nuestra visita a este lugar. Ahorita vienen, este, ciudadanos de la comunidad, este, ciudadanos también, en apoyo, ¿no? Porque ya la comunidad, pues, ya está cansada siempre, van, nos dicen, ¿no? Este, mañana, o sea, vengan, comuníquense con nosotros y ya les damos las respuestas, pero, o sea, ya van dos años, los niños están sufriendo esto, ¿no? Y si, y si lo dejamos, pues, pueden pasar otros 6, 7 años más, ¿no? Y yo creo que eso, eso, pues, no, no es justo, pues, ¿no? ¿Y esta casa cuánto tiene? Eh, ahorita tiene 50, es una beca de 50, este, para 50 niños, ahorita son 30 hombres, este, 20 mujeres, eso es el total de alumnos, ¿no? Que, bueno, aparte está el comedor donde alberga también a otros, a otros alumnos más, pero, digamos, la casa, es para 50, 50 becas, 50 alumnos. Ahora, pues, como síndico municipal, acá, pensemos a la comunidad de San Juan y Aguila, municipio de Ixtlal de Juárez, realmente, ahí, como lo comentaron acá, nuestro agente municipal, y uno de los ciudadanos caracterizados que traemos dentro de este grupo, realmente, ¿no? No traemos ahorita toda la comunidad, tenemos otro grupo ahí en la comunidad esperando la respuesta que tengamos, dependiendo de la respuesta que nos dé la dependencia acá, que es el Ixtlal, ya, ellos mismos van a tomar una, una reacción, si es favorable o, si nos llegan, todavía nos van largas, porque, realmente, llevamos dos años con esto, llevamos, nada más, minuta tras minuta, el mismo personal del INPI de Guelatao, INPI de, acá de Oaxaca, han venido a, a la, a la comunidad, a la institución, pues, a verificar ellos mismos los daños que, que presenta el edificio, realmente, no sabemos por qué la empresa se tuvo que ir, ya venimos acá, a la oficina, para pedirles que, si no, si no se puede con ellos, pues, nosotros mismos, como comunidad, haríamos esa presión directamente con la empresa, para que nos entreguen, en forma ahí, el, el edificio, porque, realmente, no contamos con las condiciones para que los niños puedan, puedan dar uso a la institución, realmente, es mucho lo que ya, ya nos han, ya nos ha, llevado el tiempo, en este, estos, 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 trámites, ¿no? ¿Cuál es el momento? Soy Roberto Cruz Hernández, Fíndico Municipal. ¿Entonces la obra no se las han entregado todavía? No se las han entregado, no contamos ni nada. No se las han entregado, no firmado ningún acta, ni nada. No, no, no.